Alicia votó por Pepe, y fans le fueron a gritar todo su apoyo a Pepe, pero esto ya provocó miedo en Nicole y en Ray, y hoy sería eliminada Nicole. Mane dijo que si les prohibieron hacer algunas cosas en la gala, pero para mí que nada más Liliana y Alicia fueron nuestros gallos, yo me quedo con ellas dos, Liliana y Alicia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger, bienvenidos en esta tardecita de lunes, una tarde de eliminación. Como sabes, el día de hoy ya hay eliminación, pero platiquemos todo lo que ha sucedido. Hoy están los cuatro nominados, Patty, Pepe, Aristeo y Nicole, ¿no? Eso ya lo sabes, ya lo tienes bien peinadote. Derivado de esto, ha habido divisiones de opiniones, mucho se sabe que va a estar entre Nicole y entre Aristeo, Pero de acuerdo a información que se ha filtrado, hoy estaría siendo eliminada Nicole, pero no está confirmado obviamente. Se supone que cierran votaciones más en la tardecita ya en la gala, pero bueno, ya sabes que hay muchos los rumores que mencionan que hay chanchullo, que Nicole sí sería eliminada, y posteriormente Aristeo estaría saliendo eliminado, después de Nicole. Eso es lo que menciona este rumor en redes sociales, nada confirmado. Eso en votaciones. Ahora, lo que sucedió ayer, ya te lo platiqué anteriormente. Vimos a una Laura, vimos a una Malnelick, a un Jordi, sumisos frente a... no, a Julio César Chávez. Como lo pusieron enfrente, ya no quisieron atacarla, pero si vimos a una Liliana que sí tiró de indirectas, literal Liliana no se contuvo. Liliana sí dijo que estuvo mal lo que estaba dentro de la casa, lo que había hecho Nicole, etcétera, etcétera. Eso me gustó de Liliana. Posteriormente Alicia también dijo que era inútil, de hecho hasta utilizó el término inútil de Nicole, que no era culpa de sus papás, era culpa de ella misma. Ya es una señorita, ya es hecha y derecha, ¿no? Entonces, ya es totalmente su responsabilidad. Y como te digo, los comentarios continúan apoyando a Alicia Machada y a Liliana como las únicas, las únicas que han enfrentado a Nicole que realmente dijeron lo que opina el público. Lo que realmente opinó el público. Porque muchos se contuvieron porque tenían a Julio César. Una cosa es que no quieras tener pelea y otra cosa es que ya finjas, ¿eh? Porque Jordi y Manny estuvieron justificando y estuvieron diciendo que estuvo bien lo de Nicole y no, señoras. Nada, nada de eso no estuvo bien, no está bien lo que están haciendo. Pero yo sí quiero reconocer a Alicia y a Liliana como las únicas dos que dijeron la verdad. No sé si es good morning o no, me siento estúpida, me siento frustrada por la situación de ayer. Literal, no me dejaron hablar, no es justificación. Voy a hacer un live como para, ajá, o sea, decirles qué pienso. Ahora resulta que Liliana es la voz del pueblo. Cuando ni siquiera le tocaba hablar a ella, o sea, en el chichero era mi momento. Yo soy la panelista, ella es la invitada, a ella le dicen cuándo hablar. Y en ningún momento le dijeron que hablara y no se callaba, y no se callaba, y no se callaba. Y no me podía poner a dar mi opinión en el corte comercial. Literal, no me dejó hablar. Y la vieja no dijo nada. Ahora, no solo es eso. Vimos que en la mañanita del día de hoy estuvieron llenos los fans ahí donde está la casa de los famosos y estuvieron gritando gran apoyo a Pepe. ¡Pues ir a Pepe! ¡Pepe! 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 Todo complicado, bien raro, no sé. ¡Wey! Ya, o sea, tiene una cosa. He hecho un recuento ahorita que está en la caminadora de cómo nos hemos portado. Y la neta no nos hemos portado culeros con los que están con nosotros, wey. ¿Y qué crees? Que eso ya preocupó. Eso ya preocupó a materialista que dijo que creen, pues yo creo que le caigo mal a esa gente. Después vemos a una Nicole y a un rey diciendo, ¡Ay, pues como que nosotros nos hemos portado bien, eh! ¡No es cierto! ¡No se han portado bien! ¡Ya les dio miedo el apoyo! ¡Ya les dio miedo ver que realmente el que está haciendo las cosas bien es Pepe! Y vimos incluso a una Dania feliz diciendo, ¡A más de uno ya se espantó! Eso me encantó, yo ya veo a un rey preocupado, yo ya veo a una Nicole preocupada, me encantó de verdad que fueron los fans a apoyar a Pepe. Y no solo eso, sino que Alicia subió una historia demostrando que está votando a favor de Pepe, está salvándolo. Y como te digo, está provocando miedo en Nicole, en Rey, en materialista, Osmariel por ejemplo que ya también se está arrepintiendo y están analizando todo lo que han hecho. Eso me encantó, la verdad. También Manny estuvo subiendo una historia donde insinúa que va a hacer un live hablando realmente lo que no pudo hablar en la gala. Pero a mí me suena como justificarse, ¿no? Yo veo que una Manny que dice que sí tuvo problemas para hablar ahí en la gala, que Liliana no la dejó. Pero bueno, tú dime lo que opinas. Yo digo que es más para justificarse porque vio la reacción del público que se enojó. El público se enojó con Manny y con Laura, que dicen por una parte, a mí nadie me mide, nadie me contiene, yo soy honesta. Por ejemplo, Laura dice, yo no soy hipócrita. Y frente a los papás de Nicole, sí finges otra cara, sí das una opinión distinta. Me decepcionó muchísimo Laura, la verdad. Yo creí que iba a encarar, iba a haber pelea de ese tipo, pero se fue por la fácil. Que fue atacar a Liliana y atacar a la novia de Aristeo, ¿no? Con alguien me desquito, con alguien me desquito. Y obviamente con Liliana y con la novia de Aristeo se me hace más fácil, ¿no? Pero bueno, como sabes, ahorita apenas estuvieron gritándole a Pepe y demostraron el gran apoyo y eso provocó miedo en quien crees. En Rey, en Nicole, materialista y Juanito y los que también están votando contra él. Ya escucharon el apoyo, ya pónganse las pilas. Ya vamos a ver una actitud distinta con Pepe, vas a ver, van a hacerle la barba. Ay, Pepito, chulo, chulo, van a estar diciéndole. Pero bueno, me despido, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, disfruta tu tardecita rica y nos vemos en un próximo video, ¿vale? A continuación el resumen, cuídate mucho, bye, bye. ¿Qué mamá, por quién vas a votar? Por Pepe, por salvar. ¿Vas a salvar a Pepe? Sí, no sé, ¿tú qué dices? Claro. ¿Estás salvando a Pepe, mamá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.